Bueno, Papo en vivo no tocaba absolutamente nada de esto, en los videos que están en vivo lo pueden ver. Si tocan el tema, no hace falta que toquen el solo igual. Bueno, espero que el Milo hoy no venga a enchar las bolas, pues está ahí. A cruzar los dedos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que hoy no tenemos un nuevo análisis musical en este canal. Hoy vamos a analizar sucio y desprolijo de Papo. Vamos a ver cómo estuvo pensado este tema para componerse, qué recursos usó Papo, qué recursos musicales. Hay algunas partes en este tema que están bastante interesantes, así que no te lo pierdas. Al final vamos a hacer un resumen de todo el tema para sacar las partes más importantes a destacar. Continuamos analizando el rock argentino. Estamos en una seguidilla de videos y hoy tocó algo un poco más hard rockero, un poco más pesado. Por eso analizamos a Papo. Este tema estuvo grabado con la formación llamada Papo Blues y es el tercer tema del disco volumen 3. Y sin más preámbulos, vayamos al análisis. Antes de comenzar el análisis, vamos a ver un poco la afinación de este tema. Porque hace algo bastante extraño que yo nunca había visto la primera vez. La afinación está más alta en vez de más baja. Generalmente se baja un semitono o se baja medio semitono. Por ejemplo, Rata Blanca suele usar esto. Pero este tema está más alto. O sea, está como una afinación entre Mi y Fa. Ahí por el medio. Bueno, para verlo bien, acá abrí el afinador. Este es el afinador del Bias FX. Ven cómo está más o menos por ahí es la afinación. Es una cosa entre Mi y Fa. Ven, si yo tengo el Mi, ahí, lo que tengo que hacer es ajustar un poquito hasta llegar más o menos hasta ahí. Un poco que de oído lo saqué, lo saqué así. El resto de las cuerdas también, obviamente, más o menos por ahí. Y ahí sí da bien la afinación. Así que bueno, ya dicho esto, afinada la guitarra, vamos a empezar a escuchar el tema. Bueno, acá tengo el intro copiado en una tablatura. Que lo saqué, lo acomodé todo, tal cual lo que hace, por lo menos para mí. Hace así. Arranca así. Después hace eso y después hace... Y después termina con... Bueno, pero vamos a analizar por parte, qué es lo que está haciendo acá. Ahí ya sale que está el tema en La menor y está usando la escala menor de Blues de La. Esta escala es igual que la escala pentatónica. Nada más que agrega la quinta bemol. Que se llama la blue note. Que en este caso sería el Mi bemol. Entonces ahí, observen cómo está usando esta escala. Hace la y sol. Después hace... Acá hace... Toca en el 5, en la cuerda 5. Un ligado en el 3 hacia la cuerda al aire. Después sube a la cuerda 6. Y acá hace algo interesante. 3, 4 y 5. Esta nota sería una nota de paso cromática que se usa mucho en la escala pentatónica. En este caso está entre el séptimo y el primer grado. Pero se suele usar, cada vez que hay un tono, en la escala pentatónica, usar el tono cromático. Por ejemplo, entre el to y el re también se puede usar el do sostenido. Y acá la de la nota de blues también. Ya basta, ya basta, por favor, ya basta. Ahí improvisé algo. Vienen cómo estoy usando. Parece todo cromático. Pero sigo sonando a pentatónica. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente usar esas notas en el medio. Y ahora hace... Va en la cuerda 3 y toca en el 5. Y después va en la cuerda 4 y toca de nuevo en el 5. Y ahora usa... Lo mismo que usó acá, pero lo hace acá. En la pentatónica con la nota de paso cromática. O sea, agregas entre el sol y el la el tono cromático. Y termina acá en el 7 de la cuerda 5. Y después hace esto. Eso es así. Esto sería lo que se llama turn around en blues. Es como la resolución. Lo que hace son terceras menores. Y las va descendiendo cromáticamente. ¿Ven? La nota es su tercera menor. La nota es su tercera menor. Y después hace... La en quinta, pero sin el bajo acá en la nota más grave. Y termina con... Sol, fa, fa y do. En quinta. Entonces, el intro queda así. No se puede hacer más lento. Este intro que vimos, Papo no lo solía tocar en vivo. Hay las versiones en vivo que salen ahí en YouTube. No está este intro. Es como que arranca desde acá el tema. Desde donde vamos a ver ahora. Y ahora continuamos con la estrofa. La estrofa hace un riff. Y ahí es donde empieza a cantar. Ahí está. Bueno, ahí está la tablatura. Ahí está. Hace. Todo acuerda al aire. Y hace tres, cinco, tres. Y después hace cinco, cero, tres. Y se repite de nuevo. Vamos a verlo más lento. Bueno, y sobre ese riff es donde va a hacer la estrofa, Papo, como dije. Y empieza a cantar. Y le pega así. Va cantando sobre ese riff. Y por ahí varía con esto, con un fa. Ahí está. Hace un fa. Y vuelve a hacer el riff. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Bueno, este... Seguimos. Si no estás suscripto a este canal, suscríbete. Ya mismo activá la campanita, así no te perdés ninguno de los próximos videos que suba. Estamos haciendo estos temas de rock nacional. Así que si te gusta, no te pierdas ninguno. Bueno, ahí repite toda la estrofa de nuevo. Repite todo dos veces y hasta que va esta parte. Hace si y mi. No, y re, perdón. Si y re. Y ahí lo que hace es una modulación. Modula un tono hacia arriba. Estaba en la y se va hacia si. Modular es cuando cambia de tonalidad. Y lo hace acá sin ningún acorde de pivot, nada. O sea, lo hace brusco. Desde el A pasa directamente a si. Y hace si y re. Si y re. Y después de esta parte viene al solo. Y en el solo vuelve a estar en la menor. Esta parte está de nuevo en la menor. O sea, se va un poquito a si menor. Y después vuelve a la menor con el solo. Y acá en el solo usa casi siempre la escala pentatónica o la escala de blues. Vamos a escucharlo un poquito. No voy a sacar todo el solo. Nada más voy a analizar un poquito a ver las notas que está usando. Esto es clarito. Escala pentatónica ahí de la menor. ¿Ven? Esos son los shades clásicos del rock. Sigue soleando todo en la menor, en la pentatónica. Y va a este corte que es el que hace en el intro. Es lo mismo de antes. Y vuelve a modular así en el solo. Y ahora hace un solo arriba de la tonalidad de si menor. Que es acá. Hace lo mismo, el mismo tipo de solo, digamos, en la escala pentatónica. Pero lo hace acá en si. Escala pentatónica de si menor. Bueno, Papo en vivo no tocaba absolutamente nada de esto. En los videos que están en vivo lo pueden ver. Si quieren sacar alguno de estos shades como para practicar la escala pentatónica o shades de rock, está genial. Pero si tocan el tema, no hace falta que toquen el solo igual. Lo que yo haría es improvisarlo al solo. Siempre usando el mismo tipo de recursos que él usaba. Por eso no tiene sentido sacar todo este solo tal cual. Sino que ver los recursos que estaba usando. La escala, la escala pentatónica, la escala de blues. Son todas las cosas que van a tener que usar si se ponen a improvisar. Bueno, después del solo viene esta parte. Hace la, sol, la. Después va a do y vuelve a sol y a la. Empieza a jugar ahí siempre con las notas de la escala pentatónica. Y después viene de nuevo la estrofa en esta parte. Y ahí repite todo de nuevo. Toda la estrofa. Todo tal cual lo que había hecho. Y llega a esta parte. Que sea sería el outro de la canción. Porque ya la va cerrando. Esto está todo sobre el final. Ahí hace la, pero lo saca. Sol. La. Sol. Y ahí empieza a irse por las notas de la escala de la menor. Se va. Fa. Mi. Y re. Eso es en esta parte. Y ahí se queda en re un poquito. Y ahora va a este riff. Y acá se va poniendo más bueno el tema. Hace eso y después hace. Ahí está. Empieza a hacer un cromatismo. Por el A. Esto sigue estando en la menor acá. El tema. No modula, no hace nada. No se va de tonalidad. Nada más que usa la escala cromática. Y va usando. Ligados. En la cuerda al aire. Que obviamente es la. La cuerda 5. Y va hasta mi. Y el bajo hace esto. O algo así usando esas notas. O sea. Usa tónica. Tercera. Y el re. La cuarta. Es importante ver que usa la tercera menor. Entonces. Sabemos que está en la menor. Pero ahora cuando hace. Ahí hace un intercambio modal. Al modo mayor. Al modo jónico. De la menor el tema pasó a la mayor. Acá usa la tercera mayor. ¿Ven? Y usa todo en quintas igual. Acá hago una aclaración. Y es que el bajo es importante en esta parte. Porque al usar la tercera menor. Nos dice que. Este cromatismo. Está en la escala menor. Y después cuando hacen. Ya. Todo ese riff. Está en la escala de la mayor. Porque si el bajo no estuviera. Con la tercera mayor. Menor. Perdón acá. Quizás se perdería la tonalidad menor. Ahí. Y se podría abrir como todo. Con una escala mayor. Pero bueno. No es así. Y para el final. Termina con lo que había hecho antes. Con esta parte. La, sol, la, sol. Fa. Re. Y termina con esto. Creo que hace eso. La escala de Blood. Y ahí termina. Te dejo uno de los temas anteriores que analizamos. Si te gustó este. Quizás te guste. Acá. La balada del diablo y la muerte. No es la balada. Es balada del diablo y la muerte igual. Un temazo también un poco del estilo así de papo. De hecho tocaron juntos mucho tiempo. Así que si te gustó este tema seguro te va a gustar ese. Dejame en comentarios acá abajo qué temas te gustaría que analices siguiendo esta línea de rock argentino. Quiero escuchar tu opinión y sugerencias para ver qué tipo de contenido seguir haciendo. Qué tipo de temas seguir analizando. Bueno, ahora vamos a las conclusiones. Una de las cosas que más rescato o que me llamaron la atención es que como con la escala pentatónica compuso casi todo el tema, o gran parte del tema. Recuerden el intro que estaba todo hecho en la escala de blues y la escala pentatónica. Se hizo todo el intro. Después este riff. También. Sobre la escala pentatónica está. Y como lo puedo hacer tan contundente. Y lo otro es como pasar de la escala menor a la escala mayor. Así como hizo papo cuando hace este riff. Primero que usó los cromatismos así. Está muy bueno. No es tan visto eso. Y ahí inmediatamente hacen. Pasó de menor a mayor. De menor a mayor. De menor a mayor. Y después termina en menor. Esas son las cosas que más destaco de este tema. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si te suscribite, si no estás suscrito acá. Y te dejo este video. No te lo recomienda YouTube. Así que bueno. Sin más. Nos vemos en el próximo video. Chao.